Desde su trinchera los trabajadores del sector de la cultura celebran su día. Con un acto que rindió homenaje a la fecha y al mártir del sector, Raúl Gómez García, se efectuó esta actividad en el patio del Museo Municipal Monumento Nacional con la participación de los dirigentes del partido, el gobierno, la Unión de Jóvenes Comunistas, la Central de Trabajadores de Cuba y los trabajadores de este sector en el municipio de Pilón. Fueron reconocidos por su destacada labor varios trabajadores. A su vez, se reconoció también el desempeño de todas las sesiones sindicales que se destacaron durante este periodo. Hemos tenido mucho trabajo en este año, a pesar de las dificultades, pero nos hemos mantenido firmes para que nuestra revolución pueda salir hacia adelante y nuestra cultura también. Hemos motivado a los trabajadores fundamentalmente, porque esa es la parte más importante, en actividades culturales, en actividades propias de la sesión sindical, hemos trabajado el aporte a la MTT y a la cuota sindical en los dos primeros meses del año. Es un orgullo que me hayan seleccionado como trabajadora destacada por mi sacrificio, mi abnegación y mi entrega a mi trabajo. Estos trabajadores evocaron los seis años de la desaparición física del comandante y al triunfo de la revolución cubana. La cultura en pilón y sus trabajadores siguen siendo escudo y espada de la nación. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.